Bien, continuando por ahí con el amplio abanico de actividades en el distrito con respecto al mes de la mujer, estamos con María Laura Malagamba, Mercedes Blanco, en esta por ahí charla que realiza la gente de UCI Serpa, en este caso María Carolina Olguín, junto a toda la gente de UCI Serpa. Bueno, contanos cómo te llegó la invitación María Laura y qué vienen a exponer a presentar. Bien, bueno, la invitación me llegó, me llamó Jessy Sequeira, que es parte de UCI Serpa, y me hace una propuesta de poder armar un conversatorio, y bueno, convocamos a Mercedes porque también vamos a presentar nuestra asesoría psicológica, que es un emprendimiento en privado que vamos a conjuntamente presentar hoy, y bueno, la idea fue preguntar qué nos motiva a emprender, dirigida, es una charla motivacional, dirigida a las mujeres emprendedoras. Así que bueno, nos preguntábamos con ella a ver qué... Es una respuesta bastante fácil, ¿no? ¿O no? Bueno, puede ser. En psicología, viste que es todo tan fácil, no es. Podemos darle una vuelta. La idea es que sea un conversatorio, abrir la pregunta, traer unos disparadores que tenemos muy interesantes, y bueno, y hacer una interacción, y generar una conclusión entre todas, y bueno, con algunos tips nuestros. Y luego después, bueno, con Mercedes comenzamos este emprendimiento que se llama Airen Asesoría Psi, Psi sería. Es una asesoría que va dirigida a tres públicos diferentes. No sé si Merbo querés explicar un poco de qué se trata. Bueno, Airen, si nos quieren buscar en Instagram, Airen Asesoría Psi, todos juntos. Ahí van a encontrar toda la información importante. Pero bueno, es una asesoría que va dirigida a tres públicos. A la comunidad, a los profesionales, y a instituciones o empresas. Nuestra idea es asesorar, supervisar, capacitar, llevar nuestro conocimiento, nuestras herramientas, a quien los necesite, a quien los solicite, de diferentes maneras. Por ejemplo, si sos un psicólogo recién recibido que necesitas supervisión, para algunos casos, o, por ejemplo, alguna capacitación en un tema específico. Una empresa que quiere abordar alguna cuestión de salud mental con sus empleados. A la comunidad vamos a brindar talleres, vamos a brindar... Bueno, van a ir surgiendo los proyectos también a lo largo del tiempo. Pero la idea es que todos sean parte de Airen y que sea una idea y vuelta. No vamos a ser solo nosotras. También la idea es convocar profesionales y gente que quiera emprender y necesite por ahí como una motivación, una supervisión, una capacitación. Bueno, acá estamos para eso. Se usan varias empresas mundiales, por ahí, una asistencia inclusive psicológica al empleado también, ¿no? De algún tipo de empresa. Sí, la idea con lo que es, va a ir dirigida a instituciones sociales, como pueden ser clubes, instituciones de educación, con un montón de modalidades como talleres y charlas de temas específicos. Eso es algo que nosotros veníamos haciendo. Y también en lo que es empresas, tal cual va enfocado al bienestar de la empresa. Se hace un análisis institucional y se elabora una estrategia adecuada a esa necesidad de la empresa. Por ejemplo, si nos llama una empresa del pueblo o de Junín o de algún lado en especial que tiene una problemática, se hace una reunión, se evalúa y se le ofrece un dispositivo acorde, no solo para el bienestar de los empleados, sino también para mejorar el acercamiento a la comunidad. Es toda una parte de marketing, recurso humano. La idea es así, nosotros, si bien vamos a brindar un servicio, también nosotras somos las que inauguramos y generamos este emprendimiento, tenemos todo un equipo atrás de gente que nosotros vamos a ir tercerizando trabajo, no todos lo sabemos hacer nosotras dos. Entonces tenemos grandes colegas, compañeros de muchas áreas, no solo profesionales de la salud mental, sino que, bueno, tenemos médicos, médicos, pueden ser contadores, estamos trabajando con una empresa de marketing, comunicadores sociales, entonces, bueno, se hace toda una asesoría general. Bien, en otro rol por ahí, en el rol más empresaria, en este caso, bueno, te conocemos como trabajadora justamente de la comunidad en lo público y en... No lo dejo, no lo dejo. Voy a estar con la misma pasión y el amor que siempre tuve por lo público, sigo, obviamente seguimos las dos siendo parte del servicio de salud mental del hospital que para nosotros es nuestro amor, nos apasiona ir todas las mañanas y estar, sí, lo que quisimos dar es capitalizar un poco nuestro conocimiento, mucho se brindaba desde lo público y había muchas cosas que también en el ámbito privado quedaba por fuera, porque a veces uno quería implementar ciertas herramientas también con una ganancia económica y siempre nuestra mirada va a seguir siendo el amor por lo público, yo tengo una vocación de servicio y Mercedes también muy grande, pero también queríamos dar esta veta a lo privado que se queda por fuera y que es otro tipo de público por ahí con estas herramientas o mejores. Sí, un crecimiento en lo profesional también. Sí, sí, fue... ...el salir del consultorio, porque nosotras teníamos como este lado de lo público y en lo privado también, pero solo en el consultorio y quisimos expandirnos un poco, sentíamos que muy solas en el consultorio y nos gusta trabajar en equipo, bueno, el trabajo que hacemos en lo privado llevarlo por ahí a mayor escala. Así que bueno, hoy la presentación aquí en esta jornada de UCISERPA, así que bueno, felicidades chicas y mucha suerte. Dale, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en todos los proyectos, siempre nos llaman, nos brindan notas, el espacio, eternamente agradecí y nos vamos a seguir encontrando. Gracias, Mercedes. Gracias, síganos en las redes sociales. Gracias. Gracias.